Hola a todos, bienvenidos al canal. Un juego de gatos, RPG Maker y creado por Maffer. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que un día de estos me morí, me morí sin darme cuenta y que esto es algo así como el purgatorio o el cielo o algo, porque no lo sé, es mucha casualidad, ¿no? Que todas mis fantasías retorcidas se hayan hecho así realidad. Así que bueno, sin más, espero que vosotros también forméis parte de mi purgatorio. A lo mejor sí o a lo mejor no. Y vamos a ver qué nos tiene que contar Catwalk. Espero que los gatos que salen sea para bien, que este gato que se vea sea un gato todopoderoso y no le pase nada. Ah, espera que me suba el volumen a tope. Sí, se oye así como una atmósfera malrollera. ¿Estoy secuestrado? Soy una chica. Me siento aturdida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Pues no lo sé. No lo sé. Esto se manejaba así con... Ya hace tanto que no juego un RPG Maker que estaba ahí con la mano en el ratón, como una tontilla. Ah, tiene trenza. ¡Qué mona! Es un trojillo de papel. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Definitivamente me he muerto y esto es el purgatorio. ¿Qué es esto? Tu nombre es Nueve, Nine. Bueno, lo voy a apuntar por si acaso, pero creo que me acordaré. Yo de hecho soy Eponine y esto se parece a mi nombre. Recuerda, tu nombre es Nine. O Nain. Nain. ¿Qué fuerte me parece? Cadenas. ¿Esto se toca? Esto se toca. Esto se toca. ¿Hay puerta en algún lugar? ¿Puedo correr? A ver. ¡Ja, ja, ja! Este es mi perfil. Soy Nain. Y soy youtuber. En serio. Me he atascado. Me he atascado. No sé cómo seguir. Estoy tocando cada esquinita a ver si hubiese una salida o algo. ¡Ah! ¡Ah! Aquí, aquí, aquí. La madera está suelta. Parece haber un pasadizo debajo. Toma. ¡Oh, no! Me voy a perder. Me voy a perder. ¿Y cómo voy yo hasta ahí? ¿Tengo que buscar más trozos de madera suelta? ¡Oh, Dios! Sí. 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 Al meterme por la puerta he aparecido aquí. Vale, de acuerdo. Seguimos. Y entonces esto me llevará a... bueno, a otro lugar. Genial. Me siento como una ratita en su laberinto. ¿Cómo puedo llegar hasta él? ¿Cómo puedo llegar hasta él? Yo quiero llegar hasta él. Un gato. No, no. Pero creo que me he alejado del gato. Tiene dos finales, creo. Tiene dos finales. Y no será muy largo. Así que lo voy a intentar en un solo vídeo. Pasármelo entero. Madre mía, qué asco. Me han tirado de la cadena aquí. Es un saco colgado. Hay un bulto dentro de él. ¿Qué bulto? ¿Qué bulto? ¿Qué bulto? ¿Puede... rájalo? ¿Espejo? Mi rostro se ve en pedazos gracias al espejo roto. Un dispensador de jabón. Esto se pone peor. Oye, que creo que me estoy alejando del gato, ¿eh? ¿Y esta casa? No entiendo dónde me encuentro ahora ni mi situación. ¿Qué debería hacer? ¿Volver para atrás y buscar al gato? El gato es la respuesta. Oh, jo. Madre mía. Esto es como un internado. Con todas las camitas. ¡Nain! ¡Vuelve! No sé si pronunciarlo. ¿Nain o Nine? Como... En mi propio nombre, Eponine, la gente a veces me dice Nine. Pero el nombre original es Nain. Eponain. Bueno, no. No es Eponain. Es Eponin. Nín. Bueno. Quiero ir. Quiero ir al gato. Si me ha dicho que vuelva. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está? Voy a ir por la casa a ver si... Si te encuentro. Oh. Madre mía. Esto es como la mansión de Resident Evil. Como mínimo, ¿eh? No. He vuelto atrás. Una cabeza de gato disecada. Está cerrado con llave. Guau. Guau, guau, guau. Está en la sala de informática del internado. Sí. No sé por qué hoy me ha dado por ver internados en todas partes. Sigues aquí. Así que vuelve. Recuerda que está prohibido hacer retos peligrosos, pero aún podemos hacer muchas otras cosas. Vuelve. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Esto qué es? Esto explota. ¿Y esto? Hay una llave entre la basura. Opciones llave. Ah, a lo mejor esto me abre alguna puerta que... ¿Dónde? 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 Gato, te... Te oigo, te oigo. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Puedo verte. Estás en la caja. Estás en la caja. No está, pero cada vez que me intento ir de la habitación se oye maullar. ¿Te has quedado aquí? En la basura. ¿Tengo que revisar en serio uno por uno todos los escritorios hasta que salga el gato de algún lugar? Insisto, insisto. Claro, había que insistir. Madre mía, llevo ahí media hora en la habitación. No media hora, pero sí. He estado ahí tocándolo todo. Porque pensaba que ese maullido era... No te puedes ir de aquí. Esta era la puerta cerrada, que ya se ha abierto automáticamente. Pero bueno, y esta musiquilla de burdel. Eres la número nueve y la primera en escapar parcialmente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Lo recuerdas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, gatos, gatos, gatos. ¿Os puedo tocar o van a ser malos? Yo creo que van a ser malos, pero los voy a tocar. ¿Puedo guardar cuando quiera? ¿Puedo guardar cuando quiera? Ya está, ahora si me ataca el gato no muero. Bueno, es decir, morir muero, pero no pasa nada. Cargo partida. Y el otro también es igual de malo. Que, que... Sí, continuar. Uy, uy, uy. Madre mía, el sitio en el que he ido a guardar. Qué mal. Menos mal que son lentos. Maffer ya sabe que no me puede poner cosas rápidas. ¿Por qué los gatos son malos? Yo quiero acariciarlos. Ojo, continuar. Bueno, sí, Archie. ¡Ah, no, no! Vete corriendo. Madre mía, madre mía. ¿Qué más? Todo esto va a estar lleno de gatos malos, ¿no? ¿Qué otro? ¡Oh! Pero a lo mejor el naranja es bueno. Voy a guardar. Voy a guardar. Todos van a ser malos, ¿verdad? No voy a poder tocar ningún gato en el juego. Este va a ser bueno. No, no. Este no era bueno. El amarillo a lo mejor. No, no. Mierda. Ya está. No, no voy a tocar ningún gato. ¿Qué? ¿Qué? No, ahora hay mucho. Guay. Pero no me pueden... Escapaba de los gatos. Pero a la vez quería estar con ellos. ¿En qué? ¿En qué? Yo era feliz con los gatos. Entonces. ¿Quieres volver con los gatos? Sí, le voy a dar a que sí, ¿eh? Claro que sí. Por supuesto. Niña. Es lo que tú deseas. Estar con los gatos eternamente en ese paraíso. Puedo estar aquí y no me matan. Final 1. Gato encerrado. Sí que había gato encerrado. Vale, vale, vale. Y yo me he convertido en algo así como la reina de los gatos. Pero estoy muerta y realmente estoy muerta, ¿verdad? Pero mi cielo y purgatorio es estar con los gatos. Ah, estaba por ahí Maffer y dos high de los créditos. Vamos a ver cómo sería el final 2. Que será a darle que no. Le voy a dar a que no solo para ver otro final. Pero realmente no. Nunca elegiría no volver con los gatos, ¿vale? No, no quiero volver. Quiero ser libre. No, gatitos. Me huyan. No lo entiendo. Voy a buscarte. Debes volver. ¿Y eso quién me lo dice? ¿Eh? ¿Y empiezo otra vez todo el juego desde el principio? No quiero volver. No quiero volver. Oh, pues no es un final directo, ¿eh? Desde aquí veo un gato en el jardín. La puerta está abierta ahora. ¡Guau! ¡Qué guay! Pues hay un cachón más de juego. Yo ya estaba sintiéndome mal por si había habitaciones que me había dejado sin ver. ¿Puedo tocarte? Gato negro. Si sales hacia el exterior puedes perderte. Está lleno de peligros. Ahí no hay ningún filtro de censura. ¿No prefieres las cosas bonitas? Ah, no te he puesto voz de gato. Te voy a poner voz así adorable de gato. Está lleno de peligros. Ahí no hay ningún filtro de censura. ¿No prefieres las cosas bonitas? Claro que prefiero las cosas bonitas, gato. Sobre todo si tú eres una de ellas. Bueno, vamos a guardar por si acaso la palmo al salir a la calle. Pero es que no hay nada más que hacer. Aquí faltaría algo, ¿no? No. ¿Puedo empujar las plantas? Son plantas verdes. ¿Me curan o algo? O no tienen ninguna función. Solo son función decorativa. No. Mucha planta y poco uso que darle, ¿no? Oh. Qué guay. ¿Y cómo vuelvo atrás? Una planta salpicada de sangre. ¿Puedo...? ¿Qué hago en el ordenador? Seguir las reglas permite que siga siendo un lugar entretenido y gratificante para todos. Nene, todos siguen las reglas. ¿Por qué tú no lo haces? Vuelve. Pues vale. No sé dónde estoy, pero... Se quiebra. Madre mía. ¿Y a dónde quieres que vaya? Juego. Me he salido. Aquí no hay suelos. Ni hay nada. Esto es como Yumeniki. ¿Eh? Tryon, haul, make-up, tutorial, story time. Sí. La mierda es que hacemos los youtubers hoy en día. Loca. Madre mía. Madre mía, madre mía. Me falta hacer un vídeo de un tryon. Ah, bueno. Lo he hecho ya, pero sin llamarlo tryon. Tengo que modificar el título y ponerle tryon de ropa de AliExpress. Yo flipo con que Máfer conozca esa palabra. De acuerdo. No sé dónde estoy ni si esto es lo que había que hacer. No sé si me estoy dejando juego sin investigar. En cualquier caso ya me enteraré. ¿Hay alguna puerta? No. Y por aquí no me deja pasar. No parece que esta sala sea nada. Así que volvemos. Eh, y una pregunta. ¿Cómo vuelvo yo atrás? Un gato con ojo esmeralda. ¿Coger ojo esmeralda? Sí. Madre mía. A lo mejor... ¿Poner ojo esmeralda? Sí. No ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Tenía que pasar. Ah, bueno. A lo mejor estos gatos también hacen cosas. Sí. Este ha maullado. Este ha maullado. Y se ha abierto el cortinón. Mirarás detrás de la cortina. Y estoy otra vez en el internado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Qué os pasa? Están encerrados. No entres por esa puerta, nene. Oye, que no. Que quería no entrar. Quería no entrar. Voy a guardar, pero quería no entrar. De verdad que me iba a replantear el consejo. Todos estos son youtubers. ¿Verdad que son youtubers? Sponsor chino, sponsor chino. Todo esto son las peticiones de los youtubers. Cero incitación al odio. Este no habla. Este no habla. A lo mejor la ha palmao, este. Maquillaje y marujeo sin bullying. Kilos de maquillaje. Mi música no tiene copyright. Soy apto para ello. No, en serio. Este juego me está dando un cierto mal rollo. Los retos peligrosos están prohibidos. ¿Qué van a desmonetizar con ese título? Este tampoco habla. Este también ha palmao. Guau. Pero hay como muchas bombonas de gas, ¿eh? Esto va a explotar todo. Va a haber explosión final. Mira, maquillaje. Como haya una explosión final. Doy palmas con las orejas, ¿eh? Te lo juro. Vuelve. Nene. ¿No quieres ser feliz? ¿No quieres pertenecer a este mundo de felicidad y perfección? No lo entiendo. ¿Quién me habla? A lo mejor se... No sé. Es mi propia voz. Estáis fatal. Estáis como poseído. ¡Uy! ¡Uy! Y ahora estoy aquí con los gatos. ¡Dios! Y se oye muy de fondo. Una música súper mal rollera. Nene. No estás jugando dentro de las reglas establecidas. Te he avisado varias veces. A los tres strikes estoy obligado a borrarte el canal. Aún así te he dado muchas oportunidades. Puede ser que te guste estar aquí con los gatos. Pero no entiendo por qué intentas escapar. ¿A caso no te parece un sitio perfecto? Sí. No. No quiero estar aquí. Me angustia este sitio. Claro. El de las comillas me lo dice el otro. Ya veo. Eres un error. Por esos errores existen seres como yo. Mi deber es corregir cualquier error para que ese entorno sea perfecto. Un mundo apropiado es perfección sin ningún contenido inmoral. Me crearon para revisar y determinar si el contenido infringe las normas de la comunidad. ¡Ah! Tú eres el que revisa mis vídeos. Por si son aptos o no. Siempre he querido conocerte. Pero es difícil. Se suben muchos vídeos con técnicas para burlarme. No os entiendo. ¿Acaso no queréis una plataforma adecuada? Apropiada. Perdón. Ya me invento el diálogo. Si me crearon para ese propósito. Entonces quiere decir que sí lo queréis. Por eso estás aquí con los demás. Os he reunido para que probéis el futuro de la plataforma. Por ahora sois nueve. Pero pronto serán todos. ¡Ah! Entonces el número ocho es ocho. ¿Y eso? Yo sé que soy... Yo soy Nine. Y ocho es ocho. Pero no sé dónde están los demás. ¿Quiénes son los demás? Un mundo perfecto y moral donde disfrutas de tus gustos eternamente. ¿A quién no le gustaría? ¿Vosotros los humanos lo llamáis el paraíso? ¿No? Ya soy parte. Parte de los nueve. Y el grito que me gusta es ahí. Bueno, ¿entonces qué? Yo prefiero estar con los gatos que con vosotros, youtubers. Voy a intentar escapar. Me voy a conformar con estar aquí. Una casa y un gato. Una casa y un gato. Justo lo que quiero. ¡Mami! Mami, te has echado mucho de menos. No me lo puedo creer. No te preocupes, todo está bien ahora. Ah, no. Esa soy yo. Que no te preocupes, que está todo bien ahora. Estoy en casa, gato. Te voy a dar de comer. Madre mía. Final 2 en casa y creo que no hay más finales que estos. O sea. CatGol. Juego por Mather. BetaTesterDohai. Música Kevin MacLeo. Gracias por jugar. Ay. Qué rayada. Qué rayada de juego. Bueno, sin embargo. Está hecho como para mí. Por algún extraño motivo. Me identifico mucho. Con Nine y con todo lo que está viviendo la pobre Nine. Y bueno, básicamente después de la charla que me ha soltado papayito YouTube. O quien sea. O el programa que está ahí para determinar lo que es adecuado y lo que no. He vuelto a casa. O a lo mejor no estoy en casa. A lo mejor es una falsa casa. A lo mejor realmente estoy ahí con todos los demás secuestrados. Sí, eso seguramente es lo que está pasando. Yo ya no puedo decir lo que es real y lo que no. Porque de hecho estoy dudando de verdad mucho, mucho que ahora esté viva o esté muerta o esté conectada a una máquina o no. Ya me contaréis vosotros vuestras percepciones del juego. Pero a lo mejor luego yo viéndolo encuentro cositas que se me han podido pasar inadvertidas. Y nada más. Mather sigue haciendo juegos. Sigue haciendo juegos. Muchos juegos Mather. Muchos juegos para mí Mather. Haz juegos para mí Mather. Eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien la cosa. Mather. 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 Mather.